A meterse en la cola porque llegaron los bachaqueros Para hacer una larga cola yo tengo que madrugar Me da rabia y me incomoda el tener que bachaquear mil guajiros en estera El sol me tiene tuyo ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Cuando por fin logro entrar los hará que les lo hació Yo no soporto más el andar de cola en cola y persiguiendo cantolas Que mamá entra o se va, cargadas de harina pan, de aceite de leche con botas Por eso mi rabia explota y bachaqueando me verán ¿Y quién se lleva la leche? Los bachqueros El azúcar y el café Los bachqueros Ellos se llevan hasta los pañales y los chumones Los bachqueros Ayer que no bachaquea, a ver tiene que pasar Chicos, ganan más reales que un ministro Lo que soy yo me anoto Estoy quedando en el vuelco, no consigo que comer ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Ayer no llevé el almuerzo y se largó mi mujer Caminé treinta farmacias buscando una medicina ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Los bachqueros, los bachqueros Los bachqueros, los chablitos y el chamón Los bachqueros, aquel que no bachaquea, a ver tiene que pasar Mijo, te dan ciento cuarenta por el billete de a cien ¿Qué más queréis? Y no lo hacen porque son brutos Ok El pueblo entero reclama Porque no hay papel duale ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Y ahora que usa usted Hojas de trabajo en rama En medio de este soltero A mi familia le anuncio ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Que del trabajo renuncio Y me meto a bachajero Que yo no soporto más Que la tarde cola y cola Y persigue tocando las que pa' ma' Y chao se van Cargadas de harina man De aceite de te convoca Por eso mi rabia explota Y bachaqueando me dejan ¿Quién se llevará el jabón? Los bachqueros El cemento y las cabillas Los bachqueros El guayín, las servilletas Los bachqueros Aquel que no bachatea, a ver tiene que pasar ¡Ey, ey! Y la gasolina Que la llevan en pimpina La gasolina ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! La gasolina La gasolina Gracias.